Esto le prometió AMLO a los oaxaqueños y les cumplió. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Marichula y soy una youtuber uruguaya. Como saben perfectamente a mí Oaxaca me encanta. Tuve el agrado, la bendición, la fortuna de poder ir hace unos años. Fue en mi segundo viaje a México y fue realmente una sorpresa tan grata. Fue un lugar en el cual me sentí tan cómoda, tan bienvenida, tan bien recibida. La gente tan amistosa, agradable, de buen corazón. La gastronomía de Oaxaca, por Dios. Palabras mayores, comí tan rico en Oaxaca. También comí muy bien en Ciudad de México. Pero la comida de Oaxaca me enamoró. Fue una cosa que me dejó perpleja. Porque hay como mucha tradición. No digo que en Ciudad de México, claro que también la hay. Pero en Oaxaca fue una cuestión muy especial. Yo creo que tuve una gran conexión con todo México. Pero con Oaxaca sentí algo muy especial. Es tan amable la gente en México. Y en Oaxaca es como más, no es esas grandes ciudades. Es como más una ciudad más pequeña. Muy pintoresca. A mí me encantan los pueblos mágicos. Con su, digamos, autonomía estilística. No, de diseño. No sé cómo explicarlo. Son como muy característicos los pueblos mágicos. Porque tenés la mezcla de lo moderno y lo antiguo. Pero conservan esa esencia quizás de la colonia. O de sus primeros momentos como ciudad. Que ya saben lo que pienso de la conquista. Pero bueno, ese es otro para otro capítulo. Igual la arquitectura. Los paisajes. La belleza natural de Oaxaca. Es algo que te atrapa. Ya tuve la suerte de poder ir a Hierve el Agua. Que creo que ahora no se puede ir. Pero en su momento se podía ir. Fue realmente algo maravilloso. Y recomiendo ir a Oaxaca. Porque yo volveré. Si Dios quiere volveré. Está la de la Echa también. Que no me conociera en junio. Bueno, pero también me gustaría ir. Así que bueno. Chicos, vamos a ver qué es lo que le prometió AMLO a Oaxaca. Y por qué los oaxaqueños están tan felices. Y tan agradecidos con AMLO. Saben también que soy AMLOver. Así que bueno, no es nada misterioso lo que les estoy comentando. Pero bueno, saben que soy AMLOver de corazón. Y que realmente nunca, nunca, nunca había creído en política así de esta manera. Realmente AMLO me hizo volver a creer. O sentir que en la política hay gente que realmente puede, no sé. Hacer cambios reales de buen corazón. Y que no se estén robando la plata del pueblo. Para mí eso es un montón. Es un montón. Es algo que no existe. De verdad, gracias por estar ahí apoyándome chicos. Ustedes saben que en este canal cumplimos la normativa de YouTube. Paramos el video cada pocos segundos. Para agregar un valor agregado al contenido original. Cosa que a mí me parece fundamental hacer siempre. Y también les dejo el link de abajo de TV Oaxaca. Saben tener un contenido maravilloso. Y que tiene Creative Commons. Por esa razón yo me animo a reaccionarlo. Y más que reacciones. Esto ya saben que es más análisis que reacción. Pero está bueno siempre poner la fuente. Porque para mí es fundamental agradecer de alguna manera a los canales que están haciendo este contenido. Chicos, si me quieren apoyar se pueden suscribir. Dejar su amor, su like, su suscripción. Si pueden. O hacerse miembros sería increíble. Para mí me estarían apoyando un montón. Y bueno chicos. En Instagram y Twitch yo me haré chulo. Ya está. Ya mandé todo el paco. Comenzamos. Yo reaccioné a los primeros momentos en los cuales estaban construyendo este camino. Y fue una tarea ardua de años y de mucho trabajo conjunto. Y de la gente muy esperanzada para lo que se venía. Para facilitarle el trayecto a las personas de llegar a sus trabajos o desplazarse en su ciudad. A fortalecer la organización social comunitaria de la región. El 21 de marzo del 2021. Los pobladores de los municipios de Galatao de Juárez. San Juan Chico Mesúchil. Santa Catarina X Tepeji. Y Tlalistac de Cabrera. A través de sus autoridades municipales. La gente es muy agradecida. Solicitaron al presidente de la región. Ay, el amlito. Yo quiero mi amlito. La reconstrucción del antiguo camino que recorrió en el año de 1818. El adolescente Benito Pablo Juárez García. Para trasladarse de su natal de Galatao a la ciudad de Oaxaca. Claro. Era toda la historia que tenía Oaxaca. Oaxaca Sobrador aceptó la propuesta y encomendó a las autoridades correspondientes dar las facilidades a los propios pobladores con el fin de que construyan el camino y la ruta ecoturística e histórica bajo el esquema de organización comunitaria. Hoy, el presidente Andrés Manuel Oaxaca Sobrador, el mejor presidente de la historia de México, inaugura con el pueblo este gran camino. Qué increíble. Qué maravilla haber tenido un presidente así. México es un país que debería estar súper orgulloso, y lo está, de hecho, de todos los logros que han tenido en estos años. En seis años se revolucionó y se dio vuelta a la tortilla de una manera increíble. Cómo seis años pueden cambiar la historia de tantos millones de personas, ¿no? Una huella en la historia de Oaxaca y México. Sin duda. Estamos a pocos días para que se culmine el periodo de gobierno del presidente López Obrador. Y ante este tenor, en un tono de melancolía, le dio un mensaje al pueblo oaxaqueño. Imagínense lo solidario que es como presidente y lo buen compañero que es, que está incorporando a Claudia hace meses en todas sus actividades como para hacer la transición más suave, para ya incorporarla a ella en su rol de presidenta, que prácticamente falta nada para que lo sea. Entonces, es tan buena persona, integralmente, desde todo punto de vista, que todavía no entiendo cómo hay gente que lo critica o que lo subestima. Siendo una persona tan íntegra, tan globalmente buena, o sea, no puedo creer el que odia a AMLO, no sé, hace cosas muy malas en su vida, porque no, tiene que ser una persona mala. Capaz que me equivoco, ¿no? Porque, a ver, todos podemos pensar distinto y está bien, chicos, pero es como que, yo soy AMLOVER, entiéndanme, es como que ya, a mí me cubesta mucho, mucho confiar en la gente. Por millones de experiencias y porque, ta, uno llega a una edad que también ha vivido ciertas cosas y no es que yo sea, uy, pobrecita, no, yo también me he mandado las mías y, bueno, y he tenido mis errores que no han sido malintencionados. Eso les doy fe, pero el tema es que, bueno, cometés esos errores y podés hacer que el otro se sienta mal o herir al otro. Y, de verdad, cuando te das cuenta de eso, bueno, es cuando empezás a madurar ciertas cosas, quizás, y el camino de la maduración igual es largo, pero cuando llegas a cierta edad ya te das cuenta que hay cosas que, ta, que no da, y que no querés en tu vida. Y empezás a ser más desconfiado de la gente y, en este caso, yo, con AMLO, es como que, wow, llegué, no sé, a mí me ha anodado todo, o sea, el conjunto de acciones que ha realizado a lo largo de los años y que ha comprobado y constatado que lo que él decía lo hacía. Y eso es tan difícil, a veces, de encontrar, que las personas sean coherentes entre lo que piensan y lo que hacen. Es una coherencia tan difícil de encontrar en este mundo, en donde el sentido común es el más carente, donde no ves que la gente, no todo el mundo, no, pero a veces no ves a las personas del todo actuar con sentido común en cosas básicas. Y es como que, para una cosa hacen una cosa, para otra hacen otra, y bueno, serán cuestiones emocionales que están en el medio, también puede ser. Pero siento que AMLO es una persona íntegra, madura, responsable y buena persona, sobre todas las cosas buena persona. El 20 de marzo del año 2022, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo el anuncio de construir el sendero que caminó el licenciado Benito Juárez García. Vamos a hacer un camino. Qué bien. Como un andador, una senda. El camino de Benito. Y en la siguiente semana próxima, pues las autoridades municipales y de bienes comunales, de Guelatado de Juárez, San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina Ixtepeji y Tlalistac de Cabrera, se dieron a la tarea de hacer un recorrido de reconocimiento por donde pasó el camino antiguo. El propósito de este proyecto es en sí como un homenaje al Benemérito de las Américas, Domenito Juárez, el cual pues vivía en Guelatado, y su trayecto que realizó la ciudad de Oaxaca con la intención de superarse. Qué increíble, ¿no? Que esto atraiga, o sea, lo que estamos hablando de historia, la historia de Oaxaca, de Benito Juárez. Es algo inédito, realmente, que se transforma en un sendero, algo que no lo era, y rememorando los caminos que hacía Benito Juárez para trasladarse. O sea, es algo que es interesante desde todo punto de vista, ¿no? El 29 de agosto del 2022 se iniciaron con los primeros trabajos ya de reconstrucción, ya estaba atrasado el camino, porque el 18 de julio, como bien lo comento, ya se había presentado ante el presidente de la República este proyecto, ¿no? Estoy contenta de lo que están haciendo, porque, aunque ya estoy abuela, pero mi necesito, viene, van a aprovechar. La reconstrucción del camino de Benito Juárez se hizo en la modalidad de caminos artesanales, en donde las comunidades reciben el recurso, lo administran y construyen con sus ciudadanos este camino. Este camino tiene particularidades en cada... Claro, y a su vez activas todo lo que es la economía, le das trabajo a la gente, porque con cada proyecto que hace AMLO, le está dando plata con la misma plata a los mexicanos, se le paga a los mismos mexicanos. O sea, es redondo por donde lo vean, favorecedor para un país, para la economía y para su gente. ...particularidades distintas, donde se hizo uso del material que existe en cada zona. El camino va a ser un futuro bastante para la comunidad, un futuro de ecoturismo. Se hizo la segunda parte del proyecto, que es la construcción de cabañas. Estas cabañas también... ¡Qué lindas! Están habitables. ¡Ay, qué hermoso! No, pero esto está tremendo. ¡Tremendo proyecto! ¡Efectacular! Los recursos, por lo consiguiente, fueron administrados directamente por el municipio y por el comité... Hermoso, hermoso, hermoso. Participaron ahí ciudadanos, también la participación de las mujeres, que hoy en día se está participando, se está viendo la paridad de género. Pues actualmente ya está construido el camino, ahora yo creo que tenemos un gran reto, el conservarlo. Es un legado que deja nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por sus ideales. Hoy en día, pues ya empiezan a transitar en ese camino, ¿no? Y es algo que no se esperaba, pero hoy... ¡Hermoso! ¡Miren qué tremendo laburo! Ya lo vemos en realidad. ¡Tremendo trabajo! Y que ya el turista, pues ya camina por ese camino. Y también las otras infraestructuras que se hicieron, por ejemplo, las cabañas, que ya podemos dar un paso más hacia el hospedaje al turista, ¿no? Que algo que también para nosotros es muy importante. Que además de ser un homenaje al mejor presidente de México, pues generará recursos, generará derrama económica. ¡No, miren qué belleza, chicos! La verdad que... ¡Uf! Sacrificio de meses y meses en este proyecto ahí. ¡Quedó hermoso! Realmente quedó hermoso y va a facilitar la vida de los oaxaqueños y de las futuras generaciones. Porque todo lo que hizo AMLO en estos seis meses va a quedar para la posteridad. O sea, toda la reforma de la infraestructura México va a durar generaciones y obviamente tiene su mantenimiento. Porque esto es un producto. Hacer una calle, hacer una casa, hacer una carretera, lo que sea, es un producto. Y requiere mantenimiento para que funcione por más tiempo. Obvio que hay productos que duran 100 años, 500, capaz 200. Va a depender de cómo se mantenga. Y si le das un buen uso y un buen mantenimiento, se puede prolongar durante mucho tiempo un edificio o una infraestructura vial, ¿no? económica en todas las comunidades que se encuentran a lo largo de este trayecto. Yo en lo personal y en el carácter de presidente municipal, yo quiero darle los más sinceros agradecimientos al presidente Andrés Manuel López Obrador por todas estas obras que se realizaron aquí en este municipio. Procedemos con el mensaje de la presidenta. ¿Por qué todo de Oaxaca me pone esa música? Ya cuando me pone esa música, ya me empieza a partir el corazón en 20. La humildad de AMLO, de verdad, es algo admirable. Qué hombre maravilloso. Buena persona, buen compañero, buen presidente. Bueno todo. Buenas tardes a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador. El respeto que se tiene, ¿no? Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, a los presidentes y presidenta municipal, a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a ser breve porque les voy a aceptar la invitación y voy a regresar el 21 de marzo del 2020. Divina. Estamos viviendo tiempos históricos extraordinarios. Es para mí un orgullo, un honor estar el día de hoy aquí, en Gelatau, tierra que vio nacer a un grande, a Benito Juárez García, en emérito de las Américas, gran presidente de México. Y no creo que sea casualidad que el presidente López Obrador haya decidido hacer una de sus últimas giras aquí en Oaxaca, justamente aquí en Gelatau. Vengo caminando con el presidente desde hace 24 años, por lo menos. Es un montón, ¿eh? Pero en estos meses he tenido la oportunidad de visitar todo el país en esto que yo llamo una transición histórica. Transición es el periodo que se le conoce entre el final del gobierno de un presidente y el inicio del gobierno antes era de otro presidente, ahora es de la primera mujer presidenta. Tal cual. Pero digo que es histórico porque nunca se había visto que caminaran juntos el presidente y la nueva presidenta. Es lo que yo les estaba diciendo desde hoy. Realmente es algo que no se ve. Es algo inédito, inédito completamente para la historia en la política. O sea, me resulta algo tan interesante y tan amable y tan solidario desde todo punto de vista. Y como tendrían que hacer las cosas. Lo que pasa es que la gente tiene mucho ego, pero justamente tanto Amblo como Claudia son personas que se nota evidentemente que tienen humildad en su corazón, realmente. Y es parte de la generosidad del presidente López Obrador que me ha permitido acompañar a todo el país conociendo los programas, los proyectos, las obras, la esencia de su gobierno. Y hoy vengo aquí a decirles que me comprometo con ustedes. Que vamos a continuar la cuarta transformación de la vida pública de México. Que no va a haber marcha atrás. No, claro que no. De ninguna manera. Que no va a regresar el régimen de corrupción y privilegios. Vamos a dar continuidad a la cuarta transformación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a seguir gobernando con los principios, con las causas que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a seguir gobernando con el pensamiento del humanismo mexicano, que tiene dos pilares. El pilar de la grandeza cultural de México que se siente aquí en Oaxaca de los pueblos originarios y el pilar de la profunda y gran historia política de nuestro país que también se siente en Oaxaca porque es parte de la segunda transformación, la de la reforma que encabezó Benito Juárez y de la primera y de la tercera y de la cuarta transformación. Y además, dar continuidad quiere decir seguir con los programas del bienestar. Así que me comprometo a que vamos a seguir con la pensión adulto mayor. Vamos a seguir con el programa de apoyo a las personas con discapacidad. Vamos a seguir con el programa Sembrando Vidas. Es que yo no tengo dudas que Claudia va a seguir con todo lo que AMLO inició, con lo que AMLO ya estableció y con lo que AMLO empezó incipientemente. Claudia lo va a desarrollar porque ganó la continuidad, gente. Ganó la continuidad de ideas de la cuarta transformación. Sí ganó AMLO. El ideal de AMLO. El humanismo ganó. Entonces, todo el avance que ha habido en México va a continuar, va a seguir. Los mexicanos tienen una esperanza, tienen un gobierno honrado que se va a continuar. Sí, va a continuar. Porque ustedes lo votaron. Chicos, ustedes hicieron esto posible. Seguir con las becas a los jóvenes de preparatoria, a seguir con el apoyo al campo, a seguir con los caminos artesanales, a las agencias municipales. Hasta hablan parecido con AMLO, ¿se dieron cuenta? Pero además no nos vamos a quedar solamente con los programas de bienestar, que ya sería mucho. Vamos a avanzar también con la transformación. Aquí me comprometí en Oaxaca y en otros lugares del país a que vamos a avanzar en tres programas de bienestar más. El programa de apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad. Bien. Bien. ¿Por qué a las mujeres? No me van a dejar mentir tampoco los varones. Porque, aunque no debería ser así, quienes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas. Tal cual. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos a veces hasta el marido? Tal cual. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a haber una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Qué bien. Qué lindo. Vamos también, como me comprometí, a ser universal. Es decir, a todas y todos vamos a ser universal. La beca Benito Juárez para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública. Qué bueno. Es decir, preescolar, primaria y secundaria. A todos y a todas. Vamos a iniciar el próximo año con todas y todos los adolescentes de secundaria. Y así nos vamos a seguir hasta poder darle a todos los niños y a todas las niñas. La educación es esencia de la transformación y las becas son muy importantes. Ah, sí, obvio. Para las familias. El otro programa es el que significa llevar salud casa por casa. Vamos a complementar el programa de adulta y adulto mayor de la pensión. Vamos a contratar más de 20.000 enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para que vayan casa por casa a todas las comunidades, atender a todos los adultos mayores. Y si es necesario, llevarles el medicamento a sus viviendas. No, la verdad es que es revolucionario, chicos, porque no hay aspecto que no hayan tocado desde AMLO, obviamente, para el beneficio de todo el pueblo. Porque no dejan a nadie afuera, a nadie, ni a los estudiantes, ni a los jubilados, ni a los trabajadores, empresarios chicos, grandes, médicos. No dejan a nadie afuera, no queda nadie afuera, y eso es humanismo. Tratar al hombre de forma integral, al hombre, a la mujer, al ser humano, básicamente. Estos son algunos de los programas de bienestar. Y vamos a hacer realidad también lo que se está votando ahora en el Congreso. Ya se votó en Cámara de Diputados, va a Cámara de Senadores y va a todos los congresos estatales para que sea una realidad el derecho pleno de todos los pueblos originarios y que quede establecido en el segundo constitucional. Y nos va a tocar hacerlo realidad para todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Qué bueno. Dije que venía a comprometerme. Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y Paraguajaca. Bien. Y sobre todo vamos a seguir con nuestros principios. El principio de por el bien de todos. Y por el bien de todos. El principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tal cual. Y el principio juarista, obradorista que dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muy bien. Los principios de nuestro movimiento que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México. ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! Qué manera linda de retirársela de AMLO, ¿no? Toda una vida dedicada a la política y bueno, y en sus últimos años pudo llegar a ser presidente. Retirarse con esta aceptación y esta cantidad de proyectos y logros que ha generado para México. Sin duda, es el broche de oro para su carrera profesional, mejorándole la vida a todos los mexicanos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente... Ay, me ponen esa música, te juro, me da unas ganas de llorar. Yo saben que últimamente estoy muy llorona, pero... Que me emociona todo lo que está pasando con AMLO y que se vaya es como demasiado para una AMLOver. Pero es como que... Y encima TV Oaxaca me pone esa música, me mata. Me mata, me mata con esa música. Los Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Guelatao, de pueblos, comunidades de Oaxaca, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Guelatao, la tierra que vio nacer al mejor presidente de México, Benito Juárez García. Yo mucho gusto convivir aquí con ustedes todos los 21 de marzo. Y nosotros cumplimos ese compromiso de estar año con año aquí en Guelatao. Estamos también terminando nuestro mandato y venimos a despedirnos. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me destrozás, AMLO! ¡Me destruís! ¡No! ¡Miren! ¡Nos destruís! ¡No nos hagas eso! ¡Somos juaristas y también maderistas! Porque el presidente Madero admiraba al presidente Juárez y el presidente Madero estableció el principio del sufragio efectivo y la no reelección. Y ese principio lo tenemos que mantener en alto siempre para no traicionar los ideales democráticos del presidente Madero y de millones de mexicanos que a lo largo de nuestra historia han querido convertir en realidad, como lo estamos haciendo entre todos y desde abajo, el que haya en México, en nuestro país, una auténtica democracia. No una fachada, una asimilación de democracia, como sucedía antes, porque la democracia, aunque lo he repetido muchas veces y hay que seguirlo diciendo, significa que el pueblo decide, el pueblo manda. Eso ustedes no solo lo saben, lo practican en sus comunidades. Democracia es el poder del pueblo. Tal cual. Para el pueblo. Y por el pueblo. Es pueblo, kratos, poder. Y antes los potentados lo que querían era que hubiera nada más kratos, poder sin demos. Sin el pueblo. Poder sin pueblo. Y eso no es democracia verdadera. Ahora es distinto, ahora es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Por eso tenemos que mantener en alto el principio de la no reelección. Pero, además, otras consideraciones, no debemos tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero. Tal cual, tal cual. Porque eso no es la felicidad. La verdadera felicidad, no lo olviden, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Tal cual. Y lo otro, que también es muy importante, imagínense, si no me voy... A mí me parece, chicos, ¿saben qué? Me está como medio que empezando a ser mal. Porque les juro que siento como una despedida, pero una despedida muy cañona. Una despedida como que nunca más lo voy a volver a ver. Me está dando toda esa impresión, como alguien que se está yendo a otro país y no lo voy a volver a ver. Eso es lo que me está pasando con este discurso. Tranquilo, contento. Porque, además de haber cumplido nuestros compromisos, les puedo decir de dos o tres hasta presumir. Como dicen nuestros paisanos japanecos, sentirme galán. O como se dice coloquialmente, tirar aceite, presumir. Fíjense lo que hicimos entre todos. Logramos por primera vez en muchos años, en décadas, que se redujera la pobreza en nuestro país. Y también hemos logrado muchas cosas, entre todas, entre todos. Muchísimas. Podría decirles que estamos aportando un modelo de desarrollo, una política económica distinta. Porque antes nos tenían engañado, o pretendían engañarnos. De que manipular al pueblo para sus fines y hacer todo lo que querían, calladitos la boca. Se mandaban toda la plata. Ganaron a costa del pueblo millones y millones y millones y millones de pesos mexicanos. Que se acomodaron de por vida con la plata de los mexicanos, básicamente. O sea, unos pocos se acomodaron para siempre con la plata de los mexicanos. Si le iba bien al de arriba, también le iba a ir bien al de abajo. Que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Y por eso siempre los apoyos empezaban arriba. Por eso rescataban a banqueros, a grandes empresarios, a traficantes de influencia. No rescataban al pueblo pobre, a la gente más necesitada. Cuando él fue a prueba, cuando la crisis económica que enfrentó Zedillo, lo que hizo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Por qué no rescató al que le fue mal con su pequeño negocio, con su taller? ¿Por qué no rescató al obrero? ¿Por qué no rescató al campesino? Con la plata del pueblo, rescató a los ricos. Mirá vos, toma pavo. No, rescató a los potentados. Sus amigos. Que le pasó la cuenta al pueblo. Hijo de la madre. Porque desde entonces, desde que tomó esa decisión, hace más de 20 años, hay que estar pagando esa enorme deuda. Estás loco. Cuando planteó ese rescató, estimó que iba a costar 185 mil millones de pesos. Y el costo de esa enorme deuda es de 3 billones de pesos. Año con año, 40, 50 mil, 60 mil millones del presupuesto público. 3 billones solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Por Dios. Ahora que enfrentamos la pandemia que nos causó tanto daño, tanto dolor, se me acercaron muchos especialistas, expertos, economistas, que aplican esa política de ayudar primero a los de arriba. Y pedían que yo solicitara deuda a organismos financieros internacionales. Para endeudar a México de vuelta. Las grandes potencias económicas. Increíble. Y que ese dinero también se utilizara para apoyar a los de arriba. Me pedían también una tregua. Es decir, que yo diera un plazo de meses para que los de arriba no pagaran impuestos. ¡Ah, bueno! Les dije no. Ya eso no puede seguirse aplicando. Y no. Muy bien, Mamlo, muy bien. Es distinto. ¿Qué fue lo que se aplicó? Una política de atender de abajo hacia arriba. Es decir, desde la base de la pirámide social hacia arriba. Y me da mucho orgullo que somos 35 millones de familias en el país y 30 millones de 35, 30 millones están recibiendo de manera directa cuando menos una pequeña cantidad, una pequeña porción del presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Les llega cuando menos un programa de bienestar, algo les llega a la mayoría de las familias de México. Y a los de arriba también les llega porque si la gente... Consume y le va bien, claro. ...porque aumentamos el salario, como no sucedía durante años, décadas. Y como está creciendo la economía y la gente tiene para comprar, no hay crisis de consumo. Pues le va bien al comerciante. Le va bien a todos. Y le va bien al empresario. Tal cual. Y resulta que también le va bien a los banqueros. Me da hasta pena decirlo. Lo expreso porque no tengo nada que ocultar y además porque al mismo tiempo se ha logrado, como ya lo dije, sacar de la pobreza a nueve millones 500 mil mexicanos. Increíble. Pero el año pasado los banqueros obtuvieron utilidades récord. Doscientos setenta mil millones de pesos de ganancias, como no se había visto en la historia. Y también los empresarios se han beneficiado. Claro. De modo que este modelo funciona bien. Exactamente. Claro. Podrían aplicarlo en cualquier parte y a lo mejor no funciona igual porque tiene sus claves. Una de sus claves es de que para que funcione este modelo a nueve millones. Para que funcione no hay que robar. Doscientos mil mexicanos, pero el año pasado los banqueros obtuvieron utilidades récord. Doscientos setenta mil millones de pesos de ganancias, como no se había visto en la historia. Y también los empresarios se han beneficiado. De modo que este modelo funciona bien. Ajá. Claro. Podrían aplicarlo en cualquier parte. Vieron que se nos atrasó un poquito. Y a lo mejor no será lo que impedía que México saliera adelante. El robo. Claro. Sí. Un montón. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Camina como loco. El problema de México no era la falta de presupuestos. El problema de México era la corrupción. Exacto. Como decía un paisano ya finado, don Querubín Fernández, decía cuando empezábamos en la lucha en una plaza en Cárdenas, Tabasco, dijo en un discurso, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Ahí va la voz. Eso, este, que decía don Querubín, es la pura verdad. No es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Claro. Entonces, si se acaba con la corrupción, si no se permite la corrupción, y los privilegios. Exacto. Y aquí recordamos. Es que no basta con ser un buen político, o sea, de saber administrar. No solo a veces te basta con ser un buen administrador. Basta, o sea, se necesita ser un buen administrador, como lo es AMLO y ya lo demostró, sino que también tener buenas intenciones y ser una buena persona, una persona con valores como lo es él. Entonces, quizás hubo gente con buenos valores que quiso ser presidente, capaz que sí, pero no pudo administrar bien, o dejó que otros administraran por ellos, yo qué sé, no sé. Estoy como suponiendo dentro del marco, pero viendo que sí, efectivamente, cuando no se roba, el pueblo gana. Eso sí. Al presidente Juárez. A usted irá republicana. Exacto. Él, en el libro que le dejó a sus hijos, habla de eso cuando fue gobernante, gobernador en Oaxaca, de no actuar con extravagancias, con lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, tal cual. Por eso es que salimos adelante, estamos entregando buenas cuentas y nadie debe de decir que le fue mal en lo económico, las diferencias que tienen algunos con nosotros es fundamentalmente por razones de índole política o ideológica. Porque bien le fue. Pues ellos tienen un pensamiento muy conservador, pero no pueden decir, es que está muy mal la economía, es que están muy bajos los salarios y han aumentado, es que no hay trabajo, saben ustedes que México ocupa el segundo lugar en el mundo como país con menos desempleo, casi tenemos empleo pleno y es que hay devaluación, como había desde el gobierno de Echeverría, pues que creen que vamos a terminar ya el gobierno y por primera vez en más de 50 años nuestro peso no se va a devaluar. Increíble. 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 Este modelo ayuda mucho a que nos vaya bien a todos y también me retiro tranquilo, muy contento porque ya conocen ustedes, ya vieron a quién le voy a entregar la banda presidencial. Que genial. De primera, de primera. Tan luego pase un tiempo y lo vamos a ver todavía, vamos a vivir para contarlo. claro que se va a pasar el tiempo y vamos a tener en méxico la mejor presidenta del mundo guau qué orgullo que hable de eso no tenemos que ir a donde creen que voy mañana por hablo como yo viste cuando se está despidiendo y yo ya veo que queda un montón todavía vídeo amplio se está despidiendo pero sigue hablando es como yo yo tipo me estoy haciendo un lugar y empiezo y sigo hablando me acuerdo de un tema y no me voy más ahí no sé qué hice voy a veracruz a veracruz vamos qué linda a inaugurar oa reinaurar porque se reconstruyó se adquirió se compró la casa donde vivió en veracruz el presidente juárez y es una historia muy bonita porque cuando inicia el movimiento de reforma porque él no sé no se rinde como lo hizo y luego se arrepintió y hay que tomar en cuenta eso como un foro se dio un golpe de estado él mismo y este se volvió o se fue de lado en el inicio porque después cambió ese se fue del lado de los conservadores y el presidente juárez ya ven que era un hombre perseverante que nunca perdía la fe en la causa que defendía por eso este triunfó y sacó adelante a nuestra república porque imagínense cuánto padeció cuando nos invadió el ejército francés para imponer a maximiliano la respuesta de juárez fue yo nunca voy a aceptar a un presidente extranjero en mi patria nunca traicionó que bien cuando empezó cuando comenzó el movimiento de reforma pasó por jalisco ahí lo querían fusilar ahí lo salvó guillermo prieto que ya estaban los soldados y ya estaban apuntando y fue aquella expresión memorable de que los asesinos de los valientes no asesinan y lo salvó pero ya de jalisco se fue a colima y se embarcó en manzanillo para ir a veracruz dio la vuelta por panamá y llegó a veracruz y ahí vivió eran momentos muy difícil porque los conservadores tenían mucha fuerza y saben qué hizo el presidente juárez de echarse para atrás se echó para adelante y desde veracruz expidió las leyes de reforma que genial significaba toda una transformación de decir este está muy fuerte el conservadurismo y vale más esperarnos o dar un paso para atrás no ni un paso para atrás ni siquiera para tomar impulso vámonos hacia adelante claro y mañana vamos a estar en esa casa que ya es de la nación donde vivió donde vivió benito juárez y también en el lugar el sitio que se adquirió donde firmó las leyes de reforma vamos a estar mañana en el puerto de veracruz qué bien hay me encanta veracruz yo tenía un seguidor que se llamaba el barco de la melancolía y que siempre se conectaba y siempre me daba para adelante con cuestiones que me habían pasado en el canal y la verdad que siempre agradecida y me quedé con muchas ganas de conocer veracruz ojalá algún día también se me dé a conocer nada más decirle jefe porque decían no tanto cariño a oaxaca y tanto amor al pueblo de oaxaca pues ahora lo estaba yo pensando este porque tanto no este aguaca es que son ustedes admirables sí sí lo son lo son tremendas personas nacional y mundial el pueblo de oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo sí tenemos demasiadas cosas en como ella se comparaba con amblo pero de verdad tengo muchas cosas pienso igual que ambla o sea literal perfectamente no sé somos mellizos separados al nacer no hay lo digo con todo respeto sin herir susceptibilidades sin celos y sentimientos sin que nadie se sienta mal no hay en nuestro país en nuestro país un estado que mantenga su sus tradiciones sus costumbres sus lenguas su organización social tal cual de como se mantienen en oaxaca ojalá y nunca jamás se pierda se pierda es que no se va a perder no 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 se va a perder la experiencia cultural no se va a perder porque es excepcional ya saben no es para presumir pero conozco todos los municipios de méxico y no se dan en otras partes o lo perdieron no supieron cuidar su patrimonio cultural como se cuida aquí en oaxaca y el humanismo el humanismo como lo decía la doctora si claudia siema eh tiene dos pilares dos pies uno es la grandeza cultural de méxico eso eh lo sostengo si hemos podido resistir los mexicanos enfrentar todas las calamidades ha sido por nuestro pasado tal cual por el méxico profundo por las culturas las civilizaciones que florecieron en la época prehispánica que nos deben de sentir muy orgulloso yo eh voy a escribir ahora es un tema que me apasiona el tema prehispánico y bueno y lo que ya saben yo pienso igual que amblo con respecto al tema de la conquista si bien en mis venas corre sangre española eh y portuguesa eh de forma muy cercana en el tiempo porque mis abuelos mi madre es la única que no es española en toda su familia o sea vinieron en los sesenta y algo a Uruguay eh realmente obviamente mi compromiso está con Latinoamérica mi compromiso está con Uruguay con México con Chile con los países latinoamericanos que han sufrido muchas cosas obviamente no tenemos que odiar a los españoles por eso pero sí reconocer el pasado y lo que pasó y las cosas que miren que no puedo ni repetir que se rey se produjeron en nuestras tierras chicos tremendo 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 y voy a demostrar esa es la hipótesis que quiero convertir en tesis claro de que eh lo bueno que tenemos los mexicanos de hoy de en su mayor parte lo hemos generado del México prehispánico de las antiguas culturas de las antiguas civilizaciones que florecieron en México y lo tenemos que exaltar porque sin duda ya habían sometido bastante al grado de de hacernos renunciar de nuestra identidad de avergonzarnos de nuestros valores culturales morales espirituales y la grandeza de México es lo que nos hace único México es una potencia cultural en el mundo y nada más un ejemplo de ahí viene el que los trabajadores de México los trabajadores de la construcción de Oaxaca que están en Estados Unidos son los mejores en Estados Unidos y en el mundo sí y muchas cosas el ser de buen corazón los sentimientos ¿de dónde viene? pues de ese pasado también prehispánico ¿de dónde viene la mano? ¿de dónde viene el tequio? ¿de dónde viene la ayuda mutua? eso es de nuestras culturas y algo también muy importante mucho muy importante la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y eso no nos los trajeron eso no vino del occidente aquí no había avaricia cuando vinieron los europeos vinieron por el oro vinieron por lo material aquí no había esas ambiciones y sigue sin haber esas ambiciones sigue sin haber avaricia por eso Oaxaca y México eh son eh pueblos son eh estados es la nación excepcional debemos de sentirnos muy orgullosos y decirles pues que por eso eh estoy pues eh lo voy a decir enamorado de Oaxaca jajaja somos dos somos dos yo también estoy enamorada de Oaxaca es tremendo Oaxaca tremenda ciudad su gente su cultura su arquitectura su comida todo es un lugar increíble para vivir sin duda principal 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 santuario cultural de México Oaxaca si que viva Oaxaca jaja viva 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 Les juro chicos que me da mucha nostalgia ver esto, es como el tiempo, o sea, es algo de lo cual no nos vamos a poder desprender ninguno de nosotros, es algo que no vamos a poder, digamos, evitar el pasaje del tiempo, ¿no? A eso voy, y Amlo es una persona realmente que va a estar obviamente en todos los libros de historia, eso sin duda, pero más allá de eso, generó un cambio en la cabeza de la gente, en la cabeza del pueblo, una forma diferente de concebir una vida política con mayor unidad entre su gente, con un sentimiento de que vamos para adelante, estamos avanzando, estamos saliendo adelante, y eso une a la gente, eso hace sentir que, bueno, vas a las fechas patrias, vas al desfile, vas a esto, y te sentís como en otra unidad, te sentís como en una conexión grande que decís, todos vamos para el mismo lado, nos va a ir bien, vamos a avanzar como país, como pueblo, y eso es increíble chicos, realmente es increíble el hecho de avanzar así, de ir así para adelante todos, yendo para el mismo lado, y eso no hay quien te lo pague, eso es maravilloso, es un fenómeno que revoluciona la historia en México, y que le da esperanza a mis hermanos mexicanos de un mejor futuro, que sin duda ya está este mejor futuro, pero aún más mejor, como diría Amlo, mucho muy, que me llama mucho la atención, capaz que se dice así, yo nunca había escuchado, pero, de un futuro más, más prometedor, una esperanza de que todo va hacia, hacia, cosas más buenas, hacia su evolución, el proceso de las cosas, la verdad chicos, los felicito, me voy con nostalgia de escuchar esto de Amlo, pero a la vez feliz de que todo es para bien, y que cada día les va a ir mejor, chicos, los amo mucho, gracias por verme, y nos vemos próximamente con otro video, muah!